Hola, soy Andrea Burgos, asesor inmobiliario con Mosquito Rivera Maya. Y hoy acompáñenme a ver este increíble desarrollo en Tulum, Villa Sabaneros, que consiste en dos villas ubicadas dentro de la privada, una comunidad cerrada dentro de Aldea Sama. Villa Bongsan es una preventa, lo que te da la oportunidad de hacer modificaciones en un proyecto que puede ser a tu medida. El estudio cuenta con entrada separada con opción a hacerlo local. Villa Chelem, cuatro amplias recámaras más un cuarto de servicio, alberca, un jacuzzi y un vapor. Esta comunidad consta de 98 lotes residenciales totales. Cuenta con amenidades compartidas como seguridad 24-7, área multiusos, cancha de pádel, asoleaderos, alberca rodeada de áreas verdes y barbecue area. Gracias, nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Gracias.